¿Quién es el chico? chico chico ¿Quién es el chico? quien es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? Ana y Lee son amigas. Ana y Lee son amigas. 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 Ana y Lee son 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 amigas. Ana es mexicana y Lee es china. Ana es mexicana y Lee es chinesa. Mexicana. Mexicano. Mexicana. 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 Li son amigas. China. China. Anna es mexicana y Lee es china. Ana es mexicana y li es china. Ana es mexicana y li es chinesa. Ana es mexicana y li es china. 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 Ana es mexicana y lia chinesa. 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 Las dos son estudiantes. Ambos son estudantes. Dos. Dois. Dos. 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 Estudiantes. Estudantes. Estudiantes. 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 Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Ambos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Ambos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Eres. São. Eres. 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 Amiga. Amigo. Amiga. 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 Jóvenes. Jovens. Jóvenes. Jóvenes. Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿você é amigo desses jovens? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿você é amigo desses jovens? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Li, ¿eres amiga de esos jóvenes? Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese cara? ¿El nombre de él es Manolo? Manolo. 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 ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? Manolo. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? ¿Quién es ese chico? Sí, él se llama Manolo. Sí, él se llama Manolo. ¿Es cubano? ¿Ele es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Quién es cubano? es cubano es cubano es cubano no no es cubano es panameño no ele não é cubano ele é panameño 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 no no es cubano es panameño panameño no no es cubano es panameño no no es cubano es panameño no no es cubano es panameño No, no es cubano. Es panameño. ¿No se llama Elena esa chica? ¿El nombre de esa chica no es Elena? Elena. Elena. Chica. Garota. Chica. Chica. ¿No se llama Elena esa chica? 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 ¿No? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No? 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 ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No? ¿No? ¿No se llama Elena? ¿Ella es Susana? ¿No? 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 ¿No se llama Elena? ¿No? 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 No, no se llama Elena. Ella es Susana. Son novios? Son namorados? Novios. Un casal. Novios. 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 Son novios? Son novios? Son namorados? Son novios? Son novios? Son namorados? Son novios? Son novios? Son novios? ¿Quién es, Elena y Manolo? ¿Quién es, Elena y Manolo? ¿Quién es 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 Elena y Manolo? ¿Quién es, Elena y Manolo? Que va, solo son amigos. Sem chance. Eles son apenas amigos. Va. Vai. Va. 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 Solo. Apenas. Solo. 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 Que va, solo son amigos. Que va, solo son amigos. Sem chance. Eles son apenas amigos. Que va, solo son amigos. Que va, solo son amigos. Que va, solo son amigos. Sem chance. Eles son apenas amigos. Que va, solo son amigos.